Estamos ya de vuelta con noticias a las 8.45, pasan ya 8 minutos de las 9 de la noche y continuamos con más información en el plano nacional. Tal como lo indicamos en los titulares, de acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Economía, la mayor parte de los guatemaltecos que viven en 20 de los 22 departamentos de este país, deben subsistir con un ingreso promedio de mil quetzales mensuales por familia. Según datos estadísticos del Ministerio de Economía, en 20 departamentos del país, la población que está apta para laborar, únicamente sobrevive con mil quetzales en los bolsillos. Esto se debe a la falta de empleo formal y la falta de oportunidades de desarrollo, por lo que las personas se dedican a otras fuentes de empleo, como la agricultura y el comercio. Vale la pena decir que realmente y donde también el Ministerio de Economía esté enfocándose para que en el país se tengan políticas de mediano y largo plazo, el verdadero problema que nosotros hemos identificado es la falta de ingresos en los guatemaltecos. Si nosotros analizamos quitando Guatemala y quitando el Petén, vemos que el ingreso promedio real de los guatemaltecos, a nivel, digamos, de los departamentos que quedan quitando Petén y Guatemala, anda alrededor de mil quetzales. O sea, es un ingreso que no tiene, que no cuenta con prestaciones laborales. El tema de la informalidad, un 85% de los guatemaltecos están en informalidad. La viceministra de Economía solicitó a los diputados del Congreso de la República aprobar las iniciativas de ley de competitividad y empleo que presentó el organismo ejecutivo recientemente. El salario mínimo existe en el Ministerio de Trabajo, un mecanismo identificado para poder hacer el análisis a nivel que se hace. De hecho, hay una fórmula específica. Nosotros realmente vemos que esa propuesta, ¿a quién vendría a beneficiar específicamente? A un 17% de la población. Estamos hablando que un 83%, que es mucho más de la mayoría, esa propuesta no vendría a beneficiar. Entonces, aquí realmente el tema de la ley de inversión y empleo, el tema de la ley de flexibilidad laboral, que podamos hacer contrataciones por hora, el tema de una ley de competitividad y productividad, y las otras leyes que están en el Congreso que van a permitir también darle a las pequeñas y medianas empresas un acceso más favorable a financiamiento, son importantísimas.